¡Qué chévere! Mi primer día de clases, ¡qué emoción! Traje todos mis útiles, mis cuadernos, mis apuntes, espero que esta academia me lleve por fin al ingreso. Estoy seguro que voy a aprovechar mucho a todos los profesores, ¡qué emoción! ¡Ay, no debí matricularme en esta jaula! 20, sí, 20 carpetas bipersonales, es la cantidad que tenemos en nuestras aulas, para una mayor comodidad, sin cantidades exageradas, para una clase más dinámica y personalizada, así todos podrán entender y comprender los temas del prospecto. Ya sabes, transformate en un verdadero lobo, con los verdaderos lobos, únete a la manada aquí en Logitech.